Yo soy el Gavila, si yo que ando por aquí volando Yo soy el Gavila, si yo que ando por aquí volando La polla que no me quiera, la pego caca que ando La polla que no me quiera, la pego caca que ando Yo soy el Gavila, si yo que ando por aquí volando La polla que no me quiera, la pego caca que ando Yo soy el Gavila, si yo que ando por aquí volando Que me la salga a quitar Avisele a su marido Que me la salga a quitar Yo soy el garril en el sillón Que me la vengo a llevar Avisele a su marido Que me la salga a quitar Yo soy el garril en el sillón Que anda por la nopalera Yo soy el garril en el sillón Que anda por la nopalera A ver si puedo agarrar A una bollita bandera A ver si puedo agarrar A una bollita bandera Yo soy el garril en el sillón Que anda por la nopalera A ver si puedo agarrar A una bollita bandera Música Gracias por ver el video